Buenos días, Nole. Muy buenos días para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de la hiperconectividad. Vamos a hablar de una detox digital. Parece como todo en inglés o palabras raras, pero estamos todos sumidos y a la dependencia de los celulares, las pantallas, la computadora. Valeria Pérez Silveira, ella es especialista en este tema, es coach. Además se dedica justamente a todo lo que es el comportamiento humano y organizacional. Y bueno, tiene mucho para decir al respecto. Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nosotros veníamos hablando de partido digital, ¿no? Sí, sí, justo pasamos con un tema muy acorde. La tecnología es muy, muy útil, pero hay que saberla usar. Cuando uno se pasa de rosca, uno peca en palabras en inglés de vuelta, ¿no? El foobing. El foobing. El foobing que es una mezcla de phone con snooping, ¿no? Que es desaire en inglés. Que es algo que padecemos todos cuando estamos hablando con alguien y de repente consulta el celular o nos pone en pausa nosotros para atender el celular y viene también de toda esta movida del bullying que también tiene que ver con generar otro tipo de desprecios. Este es un término que se utiliza justamente para este tipo de desprecio particular que se hace por la atención específica al celular. Es como que interrumpe, ¿no? Vos estás hablando con una persona, es verdad, podés estar esperando una llamada importante, puede pasarte uno de repente con los hijos o con cosas en particular que pueden suceder, pero no todo el tiempo. Y no para un WhatsApp, y no para un mail, y no para... Y sin embargo, como que nos hemos ido acostumbrando, que eso es parte de la vida. Hay una reciprocidad, ¿no? Como tú tenés el teléfono arriba de la mesa, entonces yo también lo tengo. Entonces, lo que no estamos siendo conscientes es que ese teléfono está enviando información todo el tiempo y se está comunicando aunque nosotros no le demos esa oportunidad. Nos prende una lucecita, nos genera un ruidito. Entonces, eso hace que la atención se desvíe de la persona con la que estoy hablando continuamente al teléfono. Y lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace tres veces. Y eso genera otro fenómeno que se llama way, que es la sensación... Que viene de lejos en inglés, que es la sensación de que por más que te tengo aquí, te siento lejos, ¿no? Solo el hecho de tener el celular ahí me indica que estás lejos, que estás como esperando otra cosa que no soy yo. Entonces, eso genera también una dificultad comunicacional que lo vemos a nivel social, macro, ¿no?, con un término que nosotros hemos como bautizado, no bautizado, pero hemos generado como dislexia social, ¿no? Es como esta sensación de estar conviviendo con disléxicos sociales, que son estas personas que por ahí no leen comportamientos clave, como si yo me pongo la cartera, ¿no? Me pongo la cartera, agarro las cosas, me pongo mi tapado, lo que estoy intentando transmitirte es que me voy. La mayoría de los jóvenes, sobre todo, no están pudiendo leer estas expresiones corporales porque tienen todo el tiempo una pantalla en vez de una persona enfrente, ¿no? Y perdemos esta capacidad de leer expresiones corporales. Cuando hablamos de la hiperconectividad, sabemos que puede generar un montón de problemas a nivel mental y a nivel corporal, del punto de vista de la atención, de lo cognitivo, de la concentración, y a nivel empresarial también en el desempeño, ¿no? Sí, absolutamente. Está comprobado que la productividad laboral y cualquier tipo de productividad del ser humano baja con la hiperconectividad, con la adicción al celular. Ya estamos hablando de adicciones al celular. Hay dos tipos como muy analizados y estudiados. Uno es la nomofobia, que es el no mobile phone phobia, que es la fobia y la ansiedad por desconexión. Esta sensación de que me queda 20% de batería, ¿no? Y donde hay un enchufe, traigan un cargador, ¿no? O me queda 60% y empiezo a pensar, me dará para todo el día. Y eso es, volvemos a casa. Si nos olvidamos del celular es por lo único que volvemos. Capaz que si nos olvidamos de un hijo, vemos de qué manera lo resolvemos, pero el celular vuelve. El celular es parte de uno, ¿no? Exacto, es parte de uno. Y después hay otro trastorno que está más relacionado con las redes sociales, que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out en inglés, que significa miedo de perderme de algo. Esto de que si no estoy todo el tiempo en Instagram, si no estoy todo el tiempo posteando algo, si no estoy todo el tiempo como conectado con las redes, siento que no soy parte. O si no tenés likes, o no tenés me gusta, ¿no? Exacto. Entonces, es como una locura, una carrera por pertenecer, cuando en definitiva uno puede pertenecer de otra manera. Y yo pensaba en aquellas personas que tienen problemas de comunicación, que todos a través del teléfono, o a través de, como decíamos, de WhatsApp, o a través de un mail, o a través de un montón de redes que hay que manejan los chicos jóvenes, y que después a la hora de encarar y decirse las cosas de frente, no saben cómo hacerlo. Tremendo. Tremendo. Bien lo decías, hay aplicaciones para, no sé, para avisarme que tengo que tomar agua, lo hablábamos recién, hay aplicaciones que me avisan cómo llegar, ¿no? Y cada vez más a distintos lugares, pero a veces me avisan cómo llegar a lugares, o lo necesito poner para llegar a lugares donde yo ya sé llegar. Claro. Ya hay el esfuerzo de saber la calle tal y tal, directamente pongo el Waze o el Google Map o el que sea, ¿no? Para llegar y no tener problemas. Y eso reemplaza funciones, ¿no? Es como un músculo. El cerebro es un músculo. Y ahí nos sirve para dos ejemplos. Por un lado, es un músculo y así como si nosotros hacemos pesas 8 o 10 horas por día, nuestros músculos se cansan, se fatigan, duelen y necesitan descanso, el cerebro también. Con la única diferencia es que el cerebro no duele. Nosotros al estar 8 o 10 horas interactuando con el celular, lo que generamos en el nivel cerebral es una fatiga cognitiva, ¿no? Nos fatigamos. Esto de llega el viernes y no me da la cabeza, no puedo pensar, eso se llama fatiga cognitiva. Y se cura con descanso, al igual que la fatiga muscular. Bueno, Abel, ahora que hablás de descanso, la gente que duerme con el celular en la mesa de luz, ¿no? En el dormitorio. O que de repente, antes de dormir, yo creo que es un altísimo porcentaje, si habla de un 80% de tubo dirás, si es más, que se acuesta a dormir, apaga la luz y siguen mirando el teléfono. Y esa luz azul, esa luz LED que tiene el celular, en notas que hemos hecho, nos dicen que lo que hace es cortar esa serotonina que nos ayuda a inducir el sueño. Exacto. Entonces, te despierta. Tu cuerpo está agotado, pero tu cerebro se despierta. Exacto, sí. Más del 80% de las personas duermen con el celular en la habitación. A veces nos dicen, no, pero es solo para cargarlo. Hay personas que yo tengo pacientes que duermen con el celular abajo de la almohada porque dicen que si no, no escuchan la alarma para despertarse, ¿no? Una de las principales, o de las primeras herramientas que utilizamos para comenzar el detox digital y esta recuperación muscular del cerebro es sacar el celular del cuarto. Tan simple como eso, ¿no? No solo por el tema de la luz azul que provoca que estas hormonas de sueño no se segreden correctamente, sino porque leemos mail. Lo último que hacemos es interactuar con el celular antes de dormir, ¿no? Entonces, al leer mail, al esperar un mail, al abrir un mail, también se desplegan un montón de circuitos de alerta, donde yo me alerto para ver qué voy a recibir, qué voy a ver, qué comentarios me pusieron en Facebook. Eso me pone alerta y me provoca que me cueste mucho más también descansar. Valeria, además el ejemplo que le damos a nuestros niños, que ahora los chicos no saben qué hacer para llamar la atención a los padres para que los atiendan y salgan de las pantallas. Pero esto es todo un tema a desarrollar. Sabemos que vas a dar una charla, sabemos que además asesorás a colegios y a empresas, pero hay una charla que podés invitar a la gente a que se quiera acercar. Sí, sí, vamos a dar una charla que es abierta, los cupos son limitados, pero es abierta el 29 de agosto, el jueves 29 de agosto, 8 y media de la mañana. Ahí pueden anotarse a través de un mail, que es info.humanfee.com y allí los esperamos para profundizar mucho más sobre esto. Buenísimo. La tecnología es buenísima, pero hay que saberla usar. Ya se están haciendo retiros de 3 y 4 días en Suiza para desconectarse de la tecnología y conectarse con la Tierra. Es de locos. El punto es hacerlo, claro, es así. El punto es hacerlo un poquito cada día, ¿no? Bien, bien. Y poder disfrutar de otras cosas. Gracias, Valeria, fue un placer. Muchas gracias por la invitación, María. Que pases muy bien. A vos, muchas gracias.